Hubo pánico en el subte. Una formación quedó detenida entre dos estaciones. Esto ocurrió a raíz de un inconveniente técnico muy cerquita de Plaza Miserere. Los pasajeros contaron que el motorman desapareció y que quedaron encerrados en los vagones durante media hora. Intentaron abrir las puertas, usar la salida de emergencia y tuvieron que romper las ventanillas. Empezó a faltar el aire y algunos incluso empezaron a descomponerse justamente por el encierro. Recién lograron salir cuando llegó personal de rescate y tuvieron que caminar por las vías hasta llegar a la estación ubicada cerca de Plaza 11. Metrovías aseguró que se cumplieron con los protocolos de evacuación y que el servicio fue restablecido. Reparó de la nada y nadie dijo nada. Nos quedamos ahí sin aire como más de 20 minutos y nadie decía nada. Dijeron abrimos las puertas, no las abrieron y la gente empezó a desesperarse, a aplastarse entre todos. Y nada, nos sacaron los bomberos, los policías rompieron y nos sacaron para que entre aire. Venimos caminando por las vías, podés bajar y se ve todo. Después vas a tener filmaciones, todos las... ¿Qué pasó con la otra gente? No lo sabemos, mucha gente se desmayó. Nadie comunicaba nada, no pasó una desgracia total. No sé, la gente empezó a romper vidrio, la gente se empezó a desmayar, embarazada, un desastre. No se puede, la gente estaba loca. ¿Vos sabés lo que fue quedarse sin aire? Estábamos sin aire. Horrible, la gente se empezó a desesperar. Había un tipo que quería romper el vidrio con el matafuego.